Ayer ¿Cómo me duele saber que esto es algo que solo soñé? Nos desgarramos de placer Una promesa que da Nos juramos lealtad sin testigos Comprometidos Hoy ya unidos Comprometimos el alma Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé En un sueño que soñé Ayer En un sueño que soñé En un sueño que soñé